¡Suscríbete al canal! 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 el marcador se va 8-4 favor Saetas ahí va el equipo de Betaza mía, tuya el balón va el balón para Betaza vamos a ver dice, chécale nada más le dice el jugador de Betaza al árbitro ahí está, adentro, todo hizo pero menos la falló, ahí tenemos al equipo Saetas, hasta adentro y falla Bocajarro y contrarremata el número cero y meten otros dos más en los remates, recuerden que la ofensiva es a donde se ganan los juegos, y estos chavos ganaron, por favor árbitro hágase un lado, gracias hay un foul dice dice que cuenta dice que cuenta dice gira, gira es balón de línea está fuerte está fuerte el juego están dando unos rozones sabrosos, medio giro foul va a haber dos ya le están hablando se están acariciando fuerte ya se calentaron los ánimos es que ya se cansó de rodar y de correr mi buen Betaza ya no puede ahí va hay foul está ya se puso buen se puso rudo ese juego ahí está falla ahí está están están dando duro dice el árbitro pone paz ahí va dice mía tuya es que el sol lo tenemos en contra ahorita vamos a ver si agarramos del otro lado es que ahí está en la banca del otro lado doble foul dice el árbitro vámonos continuamos con la ofensiva de Betaza hay 10 de juego gira gira no triple falla rebote hasta el otro lado duro el juego el juego está ríspido vamos a ver si el otro lado no nos truye el sol ahí tenemos al equipo de saetas que ya va arriba en el marcador 10-4 ahí tenemos al buen billi ahí en las puntuaciones ahí tenemos al equipo Betaza que va abajo 10-4 va a ver cambios traes la playera va a ver si se ve mejor aquí banda ahí está balón para Betaza sigue abajo en el marcador gira el zurdo tira de dos dos canazos del buen zurdo a defender le dice 6-10 el marcador aquí está no los dejan ver por favor hacia atrás creo que si me voy a pasar al otro lado no podemos ver aquí aquí a ver si en este lado ahí está balón para quienes en Clagua amigo en Tullegualco y Clagua estamos aquí transmitiendo el juego ahí está fuerte balón para quien dice que la tocó él ahí está la ofensiva del equipo de de Zahetas balones para Zahetas está el equipo de Zahetas haciendo la ofensiva el otro lado de dos tira falla recupera otra vez el equipo de Zahetas ahí le cierran nada pelean ahí está el equipo Betaza ahí está abajo tira hay un faul ahí va a haber dos ahí Miguel Cárdenas la verdad no sé cómo está el formato de juego pero el que gane aquí se va directamente a la final y hay como tres con este el que pierda habrá tres equipos perdedores estarán enfrentando entre ellos hasta que llegue la final cualquiera de los tres ahí está ahí está el equipo Zahetas del otro lado qué buen pase faul cuenta cuenta va a haber otro tiro más ahorita vemos cuánto va el marcador si se están dando duro buen agarrón los dos equipos están brindando va a la ofensiva el equipo de Betaza ahí va van a hacer su ofensiva ya es el segundo periodo mía tuya dos falla déjame ver cuántos van amigo 13 para el equipo de Zahetas los negros 7 para el equipo de del equipo de Betaza ahí va a tener otro tiro más el equipo Betaza ahí está adentro 8 8-13 ahí va la ofensiva del equipo Zahetas ven aquí hay un foul ahí ahí va la ofensiva el equipo Zahetas ahí va tira ve aquí gira de triple finta hasta la cocina no finta y nada la recupera el equipo de Betaza hay un foul hay un foul del número 14 va a tener va a tener la ofensiva Zahet digo Betaza ahora viene aquí el árbitro ahí está de 3 adentro adentro ahí va el equipo Zahetas el marcador es 13 para el equipo Zaheta 11 para el equipo Betaza ahí está 2 falla se le cierra el aro y la recupera el equipo Betaza si mete esta canaza se hará empatando el encuentro ahí va ahí está bien Miguel Cárdenas ahí está 2 empata el marcador 13 15 13 13 el juego hay un tiempo fuera 13 13 el marcador 13 13 ahí tenemos al equipo de Betaza así es amigo Betue estrenando el uniforme de mi patrocinador ahí está tenemos al equipo Betaza 13 tenemos al equipo de Zahetas 13 vamos a ver qué tiempo qué tiempo queda 4 con 25 16 milésimas 4 con 25 16 belísimas ahí está ahí está empatado el encuentro vámonos ahí voy ahí voy sale se están dando sabrosos los rozones ahí va la ofensiva del equipo ahí va la ofensiva del equipo Zahetas gira medio giro dónde al centro el otro lado la recupera va a ser la ofensiva hay un foul esa afuera dice ahí va todavía la ofensiva es para Zahetas ahí va ahí está dos más para el 14 15 13 venga sube 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 gracias Miguel Gárdenas yo no sé para qué pagaste Netflix si aquí vas que todo terreno encuentras el mejor básquetbol nacional ahí va el equipo Betaza que va abajo en el marcador mía tuya foul y va a tener dos tiros ahí el buen amigo el número 11 va a tener los dos el buen amigo Pascual si anota los dos se estará empatando el encuentro prepara tira falla es un tiro otro tiro más otro tiro más ahí está ahí está ahí está quien mía tuya ahí está la ofensiva del equipo de saetas número 33 del otro lado se la manda gira se la tapan la repelean entre dos dos más para el equipo saeta número 33 3 se les va arriba por cuatro puntos cuatro puntos 17 3 sería que pasa ahí va a tener dos tiros ahí el equipo Betaza dos tiros claro que sí gómez eduardo ahorita que termine el encuentro te digo que le mandas saludar dice que todo ahí está nada otro tiro más va a tirar han fallado cuatro tiros con esto hubieran empatados ahorita y recupera el equipo saetas ahí está dice tuyo gira gira ve ahí está corta al centro tira no la recupera el equipo de Betaza ahí va ahí está el otro lado hasta dentro dos 15 17 el marcador favor negros que es el equipo saetas fuerte fuerte se la roba hay un faula ahí está cerrado este juego número cero ah sí juan carlos anaya cuánto va amigo dos puntos 15 17 favor equipo saetas esperemos que meta los dos para que se empate ahí está 16 17 favor saetas si mete empate empátala 17 17 dos minutos ahí va del otro lado gira dice que gira de tres triple fin del 33 hay un faula ahí faul dice va a haber dos tiros ahí dos tiros para el 33 prepara tira el primer lance no falla va a tener otro lance más un minuto un minuto así es amigo otro otro sí tira y los dos mete uno se va 18 17 el marcador este todavía nadie para nadie ahí va el otro lado pinta van a estar aquí fuerte el juego es en Tullegualco clauan amigo ahí pelean fuerte los dos es final de ganadores todavía se pueden encontrar en la final los equipos y se va arriba Betaza 18 y pelean fuerte el balón le está agarrando le está agarrando le está agarrando allá que pasa aquí dice el árbitro que no dice me están haciendo foul a ver que pasa el score es 19 para Betaza 18 para Zahetas que va a tener dos tiros ahorita se está metiendo el señor a ver ahorita se metió el señor se metió el señor se metió el señor a ver qué pasa a ver qué pasa aquí se está calentando los ánimos uno dice marca el señor ya marca el técnico el señor árbitro va al otro lado va arriba el equipo Betaza va a tener un tiro ahí el equipo de Betaza prepara punta ahí está dos puntos arriba va a tener la ofensiva ahora hay 33 ya se empató no dos puntos 20 18 el marcador va a tener ahí está falla el equipo Zahetas va a tener otro tiro más otro tiro ahí está falla y recupera el equipo el equipo Betaza hay un faula ahí con cuidado aguas el balón ya veron a ver qué pasa ya se calientan los ánimos ya los descalifican a los dos buen partido otro descalificado se calientan se calientan los ánimos se calientan los ánimos vamos a ver aquí nada más se calientan los ánimos pero el juego sigue vamos a ver qué sigue termina el juego termina el juego gana el equipo Betaza 20 18 se pueden encontrar en la final ahorita se tiene que ir a la ronda de perdedores el equipo Zetas termina el juego a ver qué pasa no todavía no a ver vamos a continuar a ver qué pasa ya ya terminó termina el juego con con